Norte SAC presenta el equipo más recomendado para el corte y hilerado de frijol. El implemento está diseñado para recoger el frijol en altas velocidades manteniendo una óptima calidad del mismo al minimizar la presencia de piedras, terrones u otros objetos en la cosecha. Sabemos lo importante que es para el agricultor levantar una cosecha limpia, por eso diseñamos este equipo para sacudir el frijol dejando limpio de manera que no desgrane. El equipo viene equipado con abreguías, cuales evitan que el tractor pise el frijol. El rastrillo, equipado con un total de 130 dientes que elevan y agrupan horizontalmente el frijol, respetando la cubierta vegetal remanente en el terreno y formando de 4 surcos una hilera y como hilera horizontalmente envuelta, junta 8 surcos a una sola hilera. Y por si eso fuera poco, al terminar levantamos las cuchillas frontales y juntamos 2 hileras de 8 en una sola hilera de 16 surcos, dejando limpio y un excelente trabajo. No pierda más, llámenos o acude a su distribuidor Norte SAC.